...en cuatro formas distintas, no se sabe todavía, seguro que de aquí a dos años vamos a saber mucho más de eso. Entonces, a esta fuerza hay que presentarla con toda su prosapia, con toda su admiración, es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo. Ok, hoy vamos a dejar aquí la próxima clase, ya voy a empezar a tratar detalles de esa fuerza de interacción, de la fuerza gravitatoria. Gracias.